Yo te lo juro intenté, pero no sé en qué fallé Yo solo quiero que tú sepas muy bien que Mami que yo estaba pa' ti, pero tú nunca me creías Decía que ya no te quería y era revolucionía Mami que yo estaba pa' ti, pero tú nunca me creías Decía que ya no te quería y era revolucionía Aunque lo intenté, a veces de noche todavía te pienso Me acuerdo de todos y todos los momentos en que te tuve dentro de mi apartamento Pero no era sano, estaba peleando todo el rato Sabiendo que nos amamos y ni lo notamos Pero las cosas se viraron y se nos arruinaron Mami que yo estaba pa' ti, pero tú nunca me creías Decía que ya no te quería y era revolucionía Mami que yo estaba pa' ti, pero tú nunca me creías Decía que ya no te quería y era revolucionía Tú sabes que tú no es la culpa de nadie A veces el amor no basta, hay que tomar distancia Tú sabes que tú no es la culpa de nadie Que a veces estas cosas pasan y ahora me extraño tu fragancia Mami que yo estaba pa' ti, pero tú nunca me creías Decía que ya no te quería y era revolucionía Mami que yo estaba pa' ti, pero tú nunca me creías Decía que ya no te quería y era revolucionía Mami que yo estaba pa' ti, mami que yo estaba pa' ti Decía que lo bram, 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 bram Yeah, 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 yeh No, 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 no No, no